Y la Administración Municipal de Arauca decretó que el 4 de diciembre es día cívico por el día de la Araucanidad. La Secretaría de Gobierno Municipal aseguró que se garantizará la seguridad en el Fórum de los Libertadores, donde se realizarán las fiestas de Arauca. La Administración Municipal de Arauca ha decretado el día cívico el 4 de diciembre por el día de la Araucanidad, esto con el fin de que todos los trabajadores públicos disfruten en la avenida Ciudad de Arauca. Mediante el decreto 134, la Administración Municipal decreta el día cívico el día de la Araucanidad. Esto va con el sentido de que los funcionarios puedan disfrutar de todas las actividades que están programadas para resarcer y resaltar estas costumbres que tenemos los araucanos. invitar pues a toda la comunidad a que disfrute en paz, en armonía estas festividades y sobre todo el día de la Araucanidad que es un día de encuentro con todos nosotros los araucanos y los que no son de Arauca y aman Arauca. Es importante que participen en estas actividades, por eso la Administración Municipal ha decretado este día cívico con el fin de que todos los empleados puedan salir a participar de ellas. La Secretaría de Gobierno Municipal Lourdes Castellanos manifestó que el día 5 de diciembre los horarios de atención al público serán normalmente. El día 5 de diciembre retornamos a trabajar con completa normalidad, pues aquellas personas que disfruten más de la cuenta tendrán sus problemas, pero estaremos atendiendo oportunamente al público y a la comunidad el 5 de diciembre. De otro lado, la jefe de la cartera política del municipio de Arauca dijo que se realizó una reunión con las autoridades para prestar la seguridad en el Fórum de los Libertadores. Hicimos ya reuniones con las diferentes autoridades de policía, los del Ejército y Armada, con esta situación, ustedes saben que está a la orilla del río y las condiciones de migración pues cada día aumentan, pero ya la policía, el Ejército y Armada tienen determinados sus planes operativos para prestar la seguridad en este sector. La funcionaria sostuvo que las autoridades se comprometieron de garantizar la seguridad durante las fiestas en este sitio donde se realizarán las presentaciones en el Fórum de los Libertadores. Ellos nos han comunicado y están atentos para prestar esta seguridad en estos días en que se va a realizar el festival en el marco de las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca. También hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier acto sospechoso que pueda alterar el orden público en la capital araucana. ¡Suscríbete al canal!